El Espíritu Santo Los ángeles del cielo cuidarán nuestra vida con anhelo Ellas reviven la esperanza cada día Con gran éxito se llevó a cabo la celebración por el Día de la Madre realizado por la Municipalidad Distrital de Hidahuaya como homenaje a todas las madres hinahuaínas y a las cuales se les entregó canastas y regalos La actividad alcanzó el máximo esplendor cuando las madres emocionadas agradecieron al burgo maestre de la comuna edil abogado Felipe Gómez Flores con el presente otorgado a las madrecitas del distrito El discurso en homenaje a la madre hinahuaína estuvo a cargo de la alcaldesa encargada señora Karen Pérez Daza y expresó emotivas palabras por tan importante fecha no hay mejor regalo que el amor de una madre hoy saludo y hago llegar mi admiración por ustedes que se merecen este homenaje feliz día y que sigan disfrutando de esta actividad que ha preparado la Municipalidad acotó la autoridad Mamás presentes tienen ustedes muy buenas noches en este día es un día muy especial para todas las madres que hoy en día están aquí presentes tenemos un agazajo de parte del alcalde ustedes madrecitas de Inahuaya y hoy día se dieron cita acá a la dosa deportiva para así de esta manera pues recibir su presente de parte del alcalde de la Municipalidad Distrital de Inahuaya porque es un día muy especial y muy grandioso para todos ustedes madrecitas al final de la jornada las madres mostraron su total agradecimiento por el gesto mostrado por la Municipalidad Distrital de Inahuaya por el esfuerzo y desprendimiento del alcalde Felipe Gómez Flores y por la emotiva tarde que estuvo lleno de regalos y sorpresas en víspera de la celebración por el Día de la Madre esta misma actividad memorativa se realizó en los anexos de San Cristóbal José Olaya Santa Rosa de Pirococha Salvador Ipuano e Inahuaya donde además felicitaron al alcalde por ser un buen hijo buen padre de familia buena persona y por ser una buena autoridad que se preocupa por el bienestar de todos el amor en vida madre serás dijo Dios allá arriba y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida y te hizo a ti mujer y te hizo a ti mujer